Si el coronel no tiene quien le escriba, el presidente sí. Ahora en el laberinto, Erika Alcaño Padre, reapuntes para la coyuntura. Escuchamos ansiosos, esperando su reflexión, don Alfredo. Muchas gracias. Bueno, para completar esta reseña de China, voy a referirme a otro caso de supresión de la soberanía, genocidio y explotación, entre otros delitos, que fueron las guerras endémicas que sufrió el imperio chino durante el siglo XIX. En particular se trata de la primera y segunda guerra del opio, 1939-1844 y 1856-1860. Voy a mencionar a estas guerras porque están presentes en el actual juicio crítico de los chinos con respecto a los países occidentales, sobre todo al Reino Unido. El primer conflicto surgió en 1839 acerca de una cuestión soberana, como era la prohibición del tráfico y consumo de opio en China. En ese momento, el Reino Unido quería obtener el libre acceso a Cantón para asegurarse el muy lucrativo negocio de intercambiar el opio de la India, en donde mandaban ellos, por el té chino. Como el gobierno chino se negó a que se instalara oficialmente el narcotráfico en su país, en la escala de una guerra que perdió China y terminó con el tratado de Nanking, del 29 de agosto de 1842, que obligaba a China a ceder Hong Kong al Reino Unido y poner a cinco de sus puertos, entre ellos Cantón y Shanghái, bajo el control extranjero. Ese fue el primer tratado llamado desigual, que despedazó al imperio chino. Después firmaron tratados análogos con Estados Unidos y Francia. Como consistía en un comercio de grandes márgenes de ganancia para los países occidentales, el Estado Británico apoyó el contrabando y participó en las guerras contra China, junto con Francia, Estados Unidos, Rusia, Portugal, Japón, entre otros países. En 1856 a 1858, el Reino Unido y Francia volvieron a atacar a China, tomaron Cantón, devastaron el Palacio de Invierno de Pekín e impusieron un tratado de libre comercio. Además, China tuvo unas muy importantes pérdidas territoriales, Rusia se adjudicó una franja sobre el Océano Pacífico y creó Vladivostok y agrandó su jurisdicción en Asia Central. Pero no se terminó acá. Este proceso se aceleró después. Indochina, que pertenecía a China, fue cedida a Francia en 1885, Birmania e Inglaterra a Inglaterra en 1886. Japón se apropió de Taiwán e impuso un protectorado en Corea en 1895. Este saqueo organizado de China por parte de los países occidentales civilizados fue institucionalizado en los llamados tratados desiguales, donde el Imperio Chino aceptaba todas las condiciones exigidas por los invasores. Si me traen detalles, recordemos que fueron desde pagar indemnizaciones de guerra a las potencias agresoras hasta contar con puertos propios, Hong Kong y Macao, entre los más conocidos, abrir la libre navegación de los ríos, eliminar las carifas aduaneras, permitir la evangelización cristiana y, por supuesto, legalizar el comercio y consumo de opio en toda China. En este caso, para los países occidentales no hubo contradicciones internas entre Estado y mercado. Las tropas y las flotas de las potencias agresoras acudieron en la ayuda de los narcotraficantes del sector privado y habilitaron su negocio y pudieron equilibrar la balanza comercial de fichitaria que tenían con China. En una costumbre que luego repetirían en América Latina, hasta ubicaron áreas de la administración china bajo control occidental como parte del comercio exterior. Esta tragedia china le costó millones de muertos. El país perdió su soberanía. Los tratados desiguales, como se la llamó un derecho internacional, consagraron el principio de extraterritorial y prórroga de jurisdicción tan importantes para las potencias occidentales y sus comerciantes. Bueno, este fue el tratamiento que tuvo China de los países occidentales y de Japón en el siglo XIX. Veamos ahora algunas otras partes del discurso de Xi Jinping en el centenario del Partido Comunista Chino. ¿Por qué es necesario aclarar un poco ese eslogan que los medios de comunicación han difundido de que China se plegó al capitalismo? Para saber cuál es la realidad, nada mejor que escuchar a los participantes. Veamos qué decía Xi Jinping en el centenario del Partido Comunista Chino. Dice, en la nueva expedición, es decir, en este nuevo periodo histórico chino, debemos adherirnos al marxismo-leninismo, el pensamiento de Mao Zedong, la teoría de Deng Xiaoping, el importante pensamiento de la triple representatividad y la concepción científica del desarrollo, implementar íntegramente el pensamiento sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era, integrar persistentemente los fundamentos del marxismo con la realidad concreta de China y con su excelente cultura tradicional, observar la época, entenderla y conducirla empleando el marxismo y seguir desarrollando el marxismo de la China actual y del siglo XXI. como se ve, no existen rastros de capitalismo esto. La apertura del futuro con la historia como espejo, continúa Xi Jinping, exige el mantenimiento y desarrollo del socialismo con peculiaridades chinas. Seguir nuestro propio camino constituye el punto de apoyo para todas las teorías y prácticas del partido y más aún la conclusión histórica sacada por él a través de cien años de lucha. Con adhesión a este socialismo, con su desarrollo y con la promoción del desarrollo coordinado de la civilización material, política, espiritual, social y ecológica, hemos creado una nueva vía de modernización del modelo chino y nuevas modalidades para la civilización humana. Y concluye, en la nueva expedición debemos persistir en la teoría, la línea y la estrategia fundamentales del partido, impulsar con visión de conjunto la disposición general basada en un todo compuesto por cinco elementos, promover coordinadamente la disposición estratégica de las cuatro integralidades y profundizar integralmente la reforma y la apertura. Debemos basarnos en la nueva etapa de desarrollo, aplicar completa, precisa e integralmente la nueva concepción del desarrollo, estructurar la nueva configuración del mismo, promover el desarrollo de alta calidad e impulsar la independencia y autosuperación en cuanto a ciencia y tecnología. debemos garantizar al pueblo la condición de dueño del país y persistir en la gobernación que sea ajustada a la ley en el sistema de los valores socialistas esenciales, en la garantía y mejora de las condiciones debidas del pueblo en concomitancia con el desarrollo y en la coexistencia armoniosa entre el hombre y la naturaleza con miras a impulsar sinérgicamente que el pueblo lleve una vida holgada se haga próspero y fuerte y se construya una China bella. Este era el discurso de Deng Xiaoping en la conmemoración del centenario del Partido Comunista Chino. Vencieron mis diez minutos, seguimos el lunes. Chino. Gracias por ver el video.